¿Usted es originaria de acá? No soy originaria, yo laboro en la institución educativa de acá y ayudamos a los jóvenes a ensayar. Ah, ok. ¿Qué celebramos ahora especialmente? Queremos estar celebrando nuevamente lo que es el festival gastronómico que se titula del cerdo, ¿verdad? Porque hay todas las comidas que provienen del cerdo, tenemos chucharrones, tenemos fritadas, postilla de cerdo asada y de eso se trata, de que las personas nos visiten para que puedan degustar todos los platillos que se preparan acá del pueblo. ¿Eso hace original a Santa Isabel y Suatán? ¿Es el producto más representativo? Es uno de los productos representativos, o sea, tiene más auge actualmente, así que todas las personas están preparando esos ricos platillos para que los vengan a degustar. Bueno, un mensaje, maestra, a toda la linda comunidad en el exterior que la está viendo. Un saludito a todos nuestros hermanos lejanos que más bien son cercanos para que, aunque no estén con nosotros, pero para nosotros son muy importantes y pues véngase acá a la vacación, pida permisito allá para que pueda visitar su pueblo que aquí los estamos esperando. Una última pregunta, estábamos viendo a los jóvenes danzar, ¿hay algún grupo de danza moderna aquí en el municipio? Así es, nuestra institución educativa, el complejo María Mendoza de Barata, cuenta con este grupo coreográfico. Los chicos ya después de terminar su jornada de clases, ellos empiezan a ensayar y también tenemos un grupo coreográfico de todas las chicas que participaron en el reinado de las fiestas patronales del pueblo. ¿Cuándo fueron las fiestas patronales? En nuestro municipio tenemos la bendición de tener dos fiestas, en el mes de febrero y en el mes de noviembre. La elección de dicha reina fueron para las fiestas del 28 de noviembre. Ok, entonces, invitados a las fiestas de noviembre también. Definitivamente invitados, tenemos muchas actividades muy autóctonas del lugar, así que Santa Isabel y Guatandi se presenten en sus fiestas y aquí los esperamos siempre. Gracias, muy amable. Y bueno, así es como estamos conociendo a Hobson, otro municipal y otro municipio de nuestro bello país. Esto es El Salvador, así que nuestras amigas, esta es la primera experiencia que tienen con nosotros. Por ahí están tomando agua, están viendo a los chicos bailar, así que nos vamos a ir con las imágenes de los muchachos para que nuestros amigos también se deleiten, Jonadán. Un aplauso a los chicos que están ahí con esos buenísimos mix. Ahí estamos. ¡Corta! 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 ¡Quieren mamá! ¡Ya tuvo su momento de fama! ¡Ya tuvo su momento! ¡Ya fue su ahora! ¡Tzentas! ¡Hot ¡Gracias! 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 Estamos pres con una aplausos para señorita Brenda Fernández Leyes, me estaban informando por acá también. ¡Gracias! Me estaban informando de parte de todo el personaje que les desea muchas felicidades... Entonces, ¿qué vas a hacer? Vamos a poner a nuestras compañías a que bailen con Hobson Pero no hoy No, Juan, no Juan Hay que preparar el reto Un reto Yo lo cumplo también También Hobson lo cumplo Y la nena Si nosotras bailamos también ellos dos van a bailar No solo nosotras Nosotras tienen más puntos artísticos Vamos a seguir diseñando Otros puntos artísticos Yo no soy bueno para bailar Pero vas a aprender, ni modo Ahora, si me enseñan con gusto Te tocó Ya vamos a ver Pero ahorita mi amigo El grupo anterior es el grupo de las reinas Este grupo es Del instituto dijo la profesora Dijo la maestra Hola pueblo Hola pueblo El Salvador Querido Quiero Quiero Es un niño. Y yo soy genetal. Me voy a acercar, no voy a armar el plan. Solo con pensar no se acelerar el pulso. Oh yeah. Ya, ya me preocupan en hacer lo normal. Todo mi sentido voy pidiendo más. Desde que no me lo siento bien no juro. Despacito. Tu cuerpo despacito. Que te diga, entonces, a la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!